No sé, nunca pensamos ocultarlo Creamos todo este infierno Y no supiste adorarlo No pude detener el fuego Tus caricias tan vacías, sin salida ¿Qué quieres perdición? ¿Qué quieres perdonar? ¿Qué quieres perdonar? No esperaste bien que yo Pero yo Porqueưởngé Contar siempre tus visiones, nunca pensé en mierdas con rosas Solo te fuiste a fantasías y a la colías Te arrojé a los padres que eres tan tonto Esperaste que me falle a tu Te arrojé a los padres que eres tan tonto Esperaste que me falle a tu Te arrojé a los padres que eres tan tonto Te arrojé a los padres que eres tan tonto